¿Qué es la moneda local X en Bilbao? ¿Qué es la moneda local X en Bilbao? Es el proyecto Equilur. Es un proyecto que comienza a gestarse hace ya nueve años, en octubre de 2011, en un grupo de crecimiento de Sascundia en Bilbao. Nos planteábamos qué podíamos hacer desde el decrecimiento para hacer una economía más justa, más solidaria. Entonces, un grupo de personas, cinco personas, nos reunimos para ver alternativas. Una de las posibilidades que vimos era crear una moneda local. Y nos pusimos manos a la obra. A partir de entonces, pues bueno, pues hemos ido teniendo un recorrido que ha pasado por crear la moneda. No estás compartiendo, ¿verdad? ¿O estás compartiendo ya? No, no. Voy a empezar a compartir ahora. Vale, vale. Perdóname. Era por si acaso pensabas que estaba puesto. Vale, perdóname. Y pensabas, era comentar un poco de dónde venimos y enseguida empiezo a compartir lo que seguimos. Pues como decía, pues creamos una moneda local con vales, con billetes en papel. Estuvo funcionando pues un par de años, desde hasta 2014. Y luego pues nos planteamos un par de años digital porque veíamos que para de verdad hacer un cambio importante necesitábamos dar ese salto. La pusimos en marcha con la ayuda de Clickoin. Y en 2016 nos dimos cuenta de que si queríamos dar otro salto más que es funcionar con dinero real, entre comillas, con dinero oficial, con dinero legal. Y poder trabajar con instituciones públicas, con ayuntamientos para que puedan inyectar dinero en la economía local. Pues lo que necesitábamos era funcionar con una entidad de dinero electrónico. Entonces desde 2016 hasta 2020 hasta ayer hemos estado trabajando en ello. Y con todo eso hemos gestado Equilur. Os empiezo a contar. Y bien, pues ¿qué es Equilur? Equilur es muchas cosas. Equilur es algo complejo de definir. En realidad Equilur, pues podríamos definirlo entre otras cosas como que es una plataforma de pago electrónico que nos ayuda a fortalecer la economía local. Es un misa, un master del CAR, pero enfocado en la economía local y muy importante, de control ciudadano. Es una cooperativa, la empresa en sí que hemos montado, es una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro, formada por personas consumidoras, negocios locales, empresas, asociaciones y entidades públicas. Esto que quiere decir, pues que todas las personas que participan en el proyecto tienen voz y voto, con lo cual estamos generando, estamos creando un sistema de pagos que vamos a utilizar entre todos los miembros de la comunidad, de la cooperativa, con el control de la cooperativa. Y integrado dentro del sistema financiero oficial, dentro del sistema financiero legal, gracias a la entidad de dinero electrónico que nos da soporte. Bueno, creemos, pues ya veis cuáles son nuestros objetivos, estamos comprometidos con una economía más justa, amable y cercana, porque creemos y queremos que el dinero debe servir a las personas y no al revés, debe ser un medio y no un fin. Y, bueno, pues lo que buscamos es una nueva economía saludable que haga que el dinero pueda servir para llegar a todas las personas que necesiten la sociedad. El punto de partida, la reflexión inicial, pues sería cuestionarnos, puedo usar mi dinero para fortalecer y dinamizar la economía local, puedo evitar que mi dinero se escape fuera de mi pueblo o barrio, podemos evitar que el dinero se almacene y desaparezca de la circulación, y podemos funcionar con un dinero diferente, que tenga unas reglas nuevas y que cambiemos el aspecto competitivo del sistema económico y del dinero en sí. Y, bueno, pues la respuesta sería que sí, que podemos, en eso estamos trabajando tranquilo. El que nos va a ayudar a dirigir los euros, es decir, seguimos funcionando con euros, no nos salimos del sistema euro, son euros legales, de curso legal, pero los redirigimos hacia la economía local y dinamizamos estos euros para que circulen de una forma más rápida y generen más riqueza, justamente en nuestro sistema euro. Aquí vemos lo que sería el modelo económico actual, el modelo financiero en el que nos estamos desenvolviendo, que sería un modelo económico exógeno. ¿Por qué? Porque cuanto más gira, cuanto más circula el dinero, los euros, más salen del territorio y se dirigen hacia los centros financieros y económicos. En nuestro caso, pues creando una red de comercios, una comunidad local, lo que hacemos es que cuanto más circulen los equis, cuanto más circule el dinero dentro de nuestra red, más riqueza se va a generar dentro del territorio. Vale, pues ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo facilitamos que el dinero circule dentro de nuestro entorno? Bueno, pues creando un ecosistema, el ecosistema Equilur, que es una red de redes con diferentes formas de funcionar con el dinero. Es decir, nosotros en Equilur lo que planteamos es ser una herramienta para que cada pueblo, barrio, cada zona que quiera tener una red local propia, es decir, una moneda local propia, pueda definirla, pueda crearla y pueda integrarla dentro del ecosistema Equilur, dentro de toda la comunidad de Equilur. Esa red, creamos una red local, donde se plantea que se quiere definir y damos las herramientas para hacer transferencias de valor seguras, es decir, para hacer pagos seguros. Pero, como comentaba, las reglas dentro de unas limitaciones, las reglas de cada una de las redes, las van a definir las personas usuarias de esa red, las personas que funcionan dentro de ella. Esto de dinero en Equilur, gracias a lo que comentaba, que estamos funcionando como una entidad de dinero electrónico, lo que creamos en el ecosistema Equilur, pues serían, entre comillas, avatares de euros, que creamos bajo nuestras reglas, bajo las reglas que nos interesan en cada momento, y en una entidad bancaria, la entidad de dinero electrónico, se encarga de mantener los euros de todos esos equis que están circulando dentro de la red. ¿Cómo es la circulación del dinero en Equilur? Bien, pues tenemos nuestro ecosistema Equilur, donde están funcionando los equis, cada vez que alguien quiera transformar esos equis en euros, pues a través de la entidad de dinero electrónico y del fondo de respaldo, pues va a poder hacerlo, va a poder recuperar sus euros, pero mientras estemos funcionando dentro del ecosistema, pues tenemos toda una red de comercios, empresas, usuarios, asociaciones, que están haciendo pagos en equis, pero sin salir de toda la red, sin salir del ecosistema. Cada uno de esos pagos, y esto es muy importante, se regula, se autoriza por medio de la entidad de dinero electrónico. Es decir, no son pagos en un sistema externo al sistema económico y financiero legal, sino que la entidad de dinero electrónico valida cada dos y cada uno de esos pagos que se realizan entre los diferentes actores del sistema. Bien, ¿quién forma este sistema, esta red, este ecosistema que es del que hablamos? Lo forman personas. Lo forman personas que tienen un monedero electrónico en su móvil a través de una aplicación y tienen también a su disposición una plataforma web donde pueden entrar en su cuenta web y trabajar y funcionar, y hacer pagos o lo que necesiten. Lo forman también ayuntamientos, mancomunidades, corporaciones locales, en definitiva, y asociaciones de comerciantes locales. Y lo forman también comercios, empresas, autónomos y asociaciones. Asociaciones sin ánimo de lucro. ¿Las acciones, cómo son? Pues son transacciones inmediatas, punto a punto. Es decir, una persona va a un comercio, decide que quiere hacer una compra y la va a pagar con el sistema Equilur utilizando su monedero, su aplicación. Realiza el pago e inmediatamente en la cuenta del comercio pues va a tener una notificación. No parece que ha recibido ese pago, efectivamente. Otro concepto que manejamos en Equilur es el concepto de centro comercial abierto. El concepto de centro comercial abierto hace referencia a que lo que pretendemos es crear redes locales que funcionen como un gran centro comercial. Es decir, que todos los comercios y empresas que participen en ellos tengan un sistema de fidelización conjunto para que cualquier persona que compre en una de esas empresas pues va a recibir X a cambio de esa compra con un descuento para utilizar en compras posteriores y esos X los va a poder utilizar dentro de algún otro de los comercios que integran esa red local. Pero más allá de eso, podemos plantear, como comentaba antes, en cada zona, en cada barrio, en cada municipio pues pueden plantear un esquema sumerida. Entonces, pues podemos crear redes de consumo como justo lo que estaba comentando, con los comercios, con una campaña, una estrategia de fidelización común, mercados temáticos, por ejemplo, de comercio justo, de potenciación de la cultura de la euskera, de artesanía local, redes municipales. Podemos crear una red gestionada por un ayuntamiento y el ayuntamiento puede redirigir parte de su presupuesto hacia esa red de comercios que son comercios de ese municipio. Puede redirigir pues desde ayudas sociales, hacer bonos local, puede... Parte de ese presupuesto, como decía, incluso la parte de los salarios de los trabajadores los puede redirigir para que sea gasto que se haga en los comercios del municipio, en los comercios locales. Podemos hacer campañas comerciales pues con bonos de descuento, bonos cultura, tarjeta fidelización. Estamos trabajando pues en la creación también de tarjetas con código QR para que incluso sea más fácil, no sea ni necesario siquiera el móvil. Monedas locales, este es un caso muy bonito para nosotros, por ejemplo, el que estamos llevando a cabo con la moneda local Irati, en la mancomunidad de residuos de la comarca de Irati. Y luego podemos definir pues cada uno con la medida que le interese. Aquí pues tampoco me voy a extender mucho, hay varios ejemplos de aplicaciones, de sitios donde se puede utilizar una red local de Kilur y con una estructura determinada. Pues por ejemplo, uno de ellos es el que comentaba antes, en la mancomunidad de residuos de Irati. En la mancomunidad de residuos de Irati bonifican el que se composta y bonifican el que se reciclen los residuos plásticos, como pues entregando 0,5 Irati por cada kilo de residuos plásticos que se reciclan o 15 Irati cada seis meses para las personas que composta. Bueno, pues Irati estamos trabajando con ellos para que se integren en Equilur y lo que van a entregar pues va a ser 0,1X Irati o 15X Irati para poder gastar en los comercios de la zona, en los comercios de la comunidad. La ventaja es, pues, lo que vamos a hacer es circular y mejoramos el reciclaje y a la vez reactivamos el comercio local. ¿Crear una red municipal? Pues, ¿para qué? Pues para encauzar el presupuesto público de la economía local. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con bonos, con ayudas, con subvenciones. Miguel Ángel, perdona, se te escucha un poco mal, no sé tampoco cómo lo vamos a poder arreglar, pero si te acercas a lo mejor al micrófono, no lo sé, mira, a ver... Igual corto el vídeo. No, ahí se te oye mal, ahí se te oye mal, no sé, o aléjate a lo mejor, no sé si es una distorsión. No. Ah, bueno, ha cortado. Vale, a ver, a ver, habla. Pero ahora sí se oye mejor. Sí, se te oye mejor ahora, sí. Vale, es que igual con la conexión no es muy buena y cortando el vídeo se oye mejor. Así se te oye mejor. Sí, sí, adelante, Miguel. Comentaba, continuo, vuelvo un poco atrás, Julio, ¿cómo...? Perdón, yo creo que ahora... No, si quieres empezar con este slide, vale, vale, perfecto. Comentaba, crear una red municipal de economía local no va a servir, le puede servir a un ayuntamiento para encauzar el presupuesto público hacia la economía local, hacia los comercios y empresas locales. Y lo podemos hacer porque le vamos a ofrecer que justamente, pues, las ayudas y subvenciones que se pueden encauzar a través de X, a través de puntos X. Los destinatarios, pues, serían las personas en exclusión, pero indirectamente los de comercio local. Las asociaciones de comerciantes locales, pues, también pueden generar una red dentro de Quilur para atraer y fidelizar a la clientela hacia el pequeño comercio. ¿Con qué herramientas contamos para ello? Pues, con la creación de bonos, bonos en las que, pues, el cliente, la persona usuaria, puede poner, por ejemplo, 20 euros y la asociación de comerciantes o el ayuntamiento en concreto, pues, puede poner 10 euros. Con lo cual, esa persona dispone de 30X para gastar justamente los comercios de esa red local. O, también, una herramienta importante son descuentos diferidos, descuentos automáticos, que consiste en que cada persona que hace una compra dentro de un comercio perteneciente a la red de Quilur, el comercio le va a ofrecer un descuento, pues, que como mínimo, pues, será de un 1%, para que pueda ese descuento gastarlo en futuras compras. Y en futuras compras, no solo de ese comercio, sino de ese comercio de la red local en la que esté integrado. Esto es un sistema que sucede una gran ventaja porque estamos ofreciendo a asociaciones de comerciantes a pequeño comercio estrategias, campañas de las grandes redes comerciales, pues, como la tarjeta EOSKI o tarjetas de diferentes grandes superficies. y se lo estamos ofreciendo para que lo hagan de forma cooperativa, es decir, se pueden juntar y colaborar para hacer una campaña y una estrategia entre todos. Otra aplicación interesante y que ya estamos trabajando en ello, pues, es el mercado social y estamos con el mercado social en Euskadi, pues, bastante coordinados. De hecho, estamos, justamente, esta charla pues, tiene que ver con las monedas de REAS integradas en la red de economía alternativa y solidaria y dentro de REAS el mercado social pues, es algo que es muy afín a la filosofía y al planteamiento del proyecto económico. El objetivo que tenemos con el mercado social sería, pues, tejer redes en empresas locales para crear cadenas de suministros circulares y un mecanismo interesante que tenemos para fomentar que esos comercios, esas empresas sean cada vez más eficientes sociedad social sería el índice de eficiencia social que no voy a entrar en el medio o si acaso en el debate. Bueno, otra aplicación, esta ya es más una idea, un sueño a largo plazo, pues, sería la renta de garantía de ingresos que la RGI que en Euskadi pues, mueve una gran cantidad de dinero en la RGI utilizándola o poniéndola en X pues, lógicamente, podría ser para potenciar mucho el pequeño comercio porque en vez de gastar ese dinero en cualquier sitio, en cualquier comercio se gastaría justamente en los comercios locales. Y, bueno, luego, por último, sería el caso de Ane, ¿en qué beneficia a una persona individual utilizar la red de Quilur? Bueno, pues, se va a beneficiar aparte del hecho de colaborar y de comprar en el pequeño comercio y fortalecer la economía de cercanía, pues, va a tener descuentos, va a tener acceso a bonos y todo ello le va a suponer un cierto ahorro en sus compras. Y luego, además, pues, va a colaborar con las asociaciones que hay dentro de la red porque cada mes se va a hacer una doña a una de las personas usuarias que va a consistir en el 0,5% del saldo medio que haya tenido en ese mes hacia la asociación que esa persona elija. Por ejemplo, si ha tenido 100 euros en su cuenta y no los ha movido, no ha hecho ningún gasto con ellos durante todo un mes por 50 centimos se va a dar la asociación que elija. Y bien, y por último, pues nada, podemos definir los los X que nos interese respetando ciertas normas. Pues que un X siempre va a ser equivalente a un euro, que siempre un X está respaldado por un euro real, ¿vale? Que va a ser dinero electrónico. Los pagos van a ser siempre punto a punto entre miembros de la cooperativa y, bueno, pues existe de la donación que comentaba para las personas usuarias, para las empresas una cuota variable equivalente también al 0,5% del saldo medio del mes. y pueden restar esos comercios también los X atendiendo unas reglas también que tienen que ver con el índice de eficiencia social. Bien, yo creo que con esto, pues para hacernos una idea de lo que es Equilur, también quiero extenderme mucho más sino dejarle tiempo a Genoveva que también pueda exponer los Etics y luego pues hacer el debate si tenemos tiempo que puede ser más interesante y que me enrollo yo mucho más tiempo. Vale, Miguel Ángel, muchas gracias. El sonido ha ido un poco así, así, pero yo creo que más o menos hemos entendido todo prácticamente, o sea que y luego aparte el soporte del texto y de la presentación pues nos ha ayudado también a comprenderlo y entenderlo todo, o sea que tampoco más o menos yo creo que hemos captado toda la presentación perfectamente. Vale, pues nada, muchas gracias. Sí, seguimos luego en lo que es el turno de preguntas y respuestas. Paso la palabra a Genoveva, ¿vale? Genoveva, no sé si tendrás que poner ahora la imagen para poder poner la presentación. Te voy presentando, ¿vale? Si quieres, bueno, Genoveva López licenciada en psicología en la Universidad Complutense de Madrid y máster en economía para la transición en el Schumacher College adscrito a la Universidad de Plymouth. Cuenta con más de 10 años de experiencia en campos como la economía social y solidaria, cooperación al desarrollo y comunicación. Desde hace 5 años pertenece al Salmón Contracorriente. Es miembro del colectivo editor de El Salto desde su formación. Su interés principal se centra en iniciativas económicas, alternativas y locales, desde cooperativas de consumo a monedas sociales. Últimamente está interesada en la economía digital y de plataforma y las posibilidades que se abren para la economía social y solidaria en este vértice. No sé si quieres comentar algo también de tu relación respecto al mercado social de Madrid. Bueno, a lo mejor en tu presentación lo vas a hacer, ¿no? Puede ser, ¿no? Bueno, pues yo me callo, Geno, te paso la palabra, ¿vale? Muchas gracias. A ti, Julio. Bueno, pues muchas gracias a, o sea, lo primero a los organizadores de este evento y por otro lado a las personas que estáis aquí. Yo no traigo presentación, pero sí os voy a compartir pantalla para que veáis un poco cómo funciona la moneda del mercado social de Madrid que se llama Ethics, no Rex, como viene en el programa. Bueno, o sea, comentaros primero que los Ethics que están en Madrid, principalmente dentro de la economía local del mercado social, fueron propulsados o motivados por REAS Madrid, que es la red de economía social y solidaria y alternativa de Madrid, que es una asociación. Bueno, dentro de REAS pues tenemos unas 178 entidades y es una asociación única y exclusivamente de entidades. Me voy a quitar los cascos porque estoy sola, por ahora no me vais a decir nada, así que así estoy más cómoda. Y dentro de REAS de la red de economía social y solidaria está el mercado social, también de Madrid, pero bueno, nos organizamos en una red estatal confederal donde hay distintas REAS a nivel local y distintos mercados sociales. Entonces, dentro del mercado social, el mercado social es una cooperativa. Un poco como la que comentaba Miguel Ángel, una cooperativa donde se pueden, podemos encontrar entidades y podemos encontrar personas consumidoras, es decir, es mixta y de segundo grado. Entonces, digamos que toda la acción de REAS va orientada al fomento de la economía social y solidaria en colaboración con administraciones públicas, en el ámbito educativo, etcétera. Y el mercado social de Madrid, digamos que es la red de producción y consumo, un poco, digamos que es la práctica de la economía social y solidaria, como el bajado de la tierra, digamos. Y entonces, dentro, o sea, al ser una cooperativa de producción y consumo, lo que intentamos es que haya una mayor economía circular dentro de lo que es nuestra cooperativa. tenemos múltiples sectores de actividad que van desde el sector terciario, o sea, de servicios pues a propias entidades, como puede ser abogacía, traducciones, comunicación, diseño, etcétera, a finanzas éticas como, por ejemplo, IcoCredit, FIARE, COP57. Tenemos también comercializadoras de la luz que son cooperativas como, por ejemplo, pueda ser la corriente somenergía. Tenemos Slow Fashion Next para el textil, por ejemplo. También en tiendas de ropa de segunda mano, tenemos librerías como Traficantes de Sueños, que es una librería de referencia en Madrid, también en clave. No sé, Energía Solar, tenemos arquitectos, tenemos, bueno, estudios de arquitectura, bueno, pues, o sea, un poco pues todo aquello, bueno, por supuesto, supermercados cooperativos, alimentación, intentamos tocar todos los sectores y como que hacemos una búsqueda activa para poder llegar a cada vez más sectores de tal manera que las consumidoras de la red tengan más servicios a los que puedan acudir y puedan, digamos, cubrir sus necesidades dentro de la economía social y solidaria. En mi caso, entré en el mercado social pues hará unos cinco o seis años, al principio llevaba la comisión de moneda y desde hace un año y poco estoy en la coordinación. Entonces, bueno, sí que es cierto que la parte de moneda del mercado social ha sido, o sea, es una de las partes importantes, pero ha tenido altibajos, digamos. Cuando se fundó, se fundó como el boniato, lo que pasa es que empezó a haber como un cierto cansancio con el boniato, ¿no? Si no recuerdo mal, surgió, pues allá, o sea, la cooperativa se constituyó pues en 2015 pues por aquellas fechas, ¿no? Para mí, o sea, luego se me encargó de un estudio del boniato y la verdad es que la circulación de la moneda no estaba mal desde mi punto de vista. Ahora os explicaré un poquito cómo funciona la moneda, pero bueno, al haber este run run interno, digamos, se decidió parar la moneda social, hacer un estudio y ver si era conveniente retomarla posteriormente con otras características, otro rebranding, ¿no? Con otro nombre y otro estilo o directamente pararla. Entonces, se hizo una consulta a la base, bueno, primero se hizo un estudio y detectamos que pues había cierta dificultad con los medios de pago, es decir, eran medios de pago complejos que, bueno, lo había hecho Toño, que es uno de los principales, Toño Hernández, uno de los principales lanzadores del boniato y habían picado a mano todo el código del boniato. Entonces, desde mi punto de vista usaban ciclos, desde mi punto de vista era un sistema muy, muy completo que servía para una gestión completa de la cooperativa, pero quizás un poco difícil de usar. es decir, era tan, tan libre que solamente la aplicación para el móvil solamente se podía descargar a través de un aptk, un archivo para instalarlo dentro de la, del móvil, no se podía descargar de Google, por ejemplo, o para Apple había también problemas para los móviles IOS, entonces, bueno, sí que es cierto que se detectó como cierta complicación a la hora de poder usarlo, no obstante, se usaba. Entonces, bueno, como que paramos la moneda a cierto tiempo y detectamos que efectivamente esto era el principal problema e iniciamos como una búsqueda de sistema, de hecho, me voy a poner los cascos, estoy pensando por si me habla Julio, decidimos iniciar un sistema nuevo y un poquito más sencillo, para ello contactamos, bueno, pues hicimos como una especie de concurso público, pero terminaron haciéndolo Julio Berzal y Joseba que pertenece a la, son dos informáticos de Alcalá de Henares que pertenecen también al Henares, a la moneda que en su momento se lanzó allí y la verdad es que desde mi punto de vista, Julio, no sé si sigues por aquí que le he visto antes en el chat, han hecho un buenísimo trabajo. porque es un sistema muy sencillo, un sistema que funciona y además un sistema interconectado para la gestión de la cooperativa, la gestión de los ethics y la propia aplicación móvil. Julio se encargaba del desarrollo de la aplicación móvil y Joseba del desarrollo informático de Front, o sea, lo que vemos los usuarios y el BAC que es desde donde se gestiona la moneda que también vemos los usuarios pero digamos que los administradores. Entonces, como que vimos mucha importancia a la experiencia de usuario para que fuera relativamente sencillo. nosotros hemos identificado que el público de la economía social y solidaria no es un público superdigital y es un público dependiendo un poco de los sectores pero bastante militante. por lo tanto el tema de usar tarjetas de crédito vinculadas a bancos etcétera no se percibe como muy bien. Entonces, decidimos tirar con nuestro propio sistema no vinculado a medios de pago oficiales ni administrativos digamos ni vinculados a la administración y nuestra aspiración tampoco es acabar trabajando en términos generales en el ámbito de la moneda concretamente en otros sí con administraciones públicas porque bueno se percibe como como una cosa con bastante miedo y luego bueno pues en Madrid tenemos un ayuntamiento que ha sido históricamente conservador y bueno los años que no lo ha sido pues tampoco a pesar de que una de las personas muy vinculadas a los inicios del boniato pasó a estar dentro del ayuntamiento no se percibió positivamente digamos o sea no hubo un intento de experimentación como ha ocurrido por ejemplo en Barcelona entonces digamos que nuestra aspiración es generar un sistema de intercambio local donde se donde se mueva la la moneda a nivel interno y donde digamos tengamos un sistema propio que funciona dentro de la propia red y la colaboración con las administraciones públicas viene por otro lado con el ayuntamiento anterior ha sido bastante intensa a través de convenios y otro tipo de colaboraciones pero que ahora mismo está un poco parada ¿cómo funcionan los ethics? los ethics tienen un sistema mixto os voy a compartir la pantalla a ver si puedo porque aquí lo podemos ver esta es la página de los ethics que es ethics.mercadosocial.net y digamos que lo que tienen es un sistema mixto aquí están los vídeos de la aplicación móvil que ahora os pondré pero el sistema el sistema mixto hay aquí unas infografías que se pueden ver un poquito en lo que consiste es que primero te descargas la aplicación del mercado social de Madrid porque es como lo usamos los ethics son una moneda digital no salvo en las ferias que celebramos una vez al año que sí que lo hacíamos en papel el resto del año tan solo se puede utilizar digitalmente te descargas la aplicación móvil y realizas una compra dentro del mercado social ya siendo persona es decir socia consumidora de la cooperativa o puede ser una tienda una entidad que le compra a otra entidad es decir pues tenemos una entidad que contrata unos servicios de gestoría es decir cliente y vendedor y el cliente puede ser una persona física o una persona jurídica al realizar la compra ganas ganas un porcentaje de ethics con tus compras es decir es un sistema de puntos como puedan ser los sistemas de millas de Iberia o los puntos Carrefour etcétera y esos ethics los puedes utilizar en las siguientes compras a ver si puedo no sé si puedo parar de compartir pantalla si no he parado de compartir pantalla Julio si lo has parado lo has parado ya está entonces la imagen tu vídeo si a ver si puedo porque de repente no me deja no me deja no te deja no o sea no me deja quitar el compartir pantalla iniciar no sé no pero si lo has quitado ya has quitado el compartir pantalla ya 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 tendrías que darle iniciar vídeo ya está ya se te ve perfecto pues y entonces cómo funcionan los ethics digamos que la la operativa bueno la operativa es la que os he contado cómo funciona el diseño de la propia moneda puedes tener saldo de ethics en positivo todos los que quieras no hay límite y en saldo negativo hasta menos 500 ethics cómo es posible que la moneda se ponga en negativo pues porque funciona como lo que llamamos un sistema de crédito mutuo es decir si esta persona hace una compra a esta entidad y compra esta entidad es un es la librería ¿no? traficantes y esta persona soy yo digamos que compro un libro que vale 10 euros y imaginaros que hago toda la compra en euros ¿no? y simplemente pillo la bonificación en ethics y ellos bonifican un 10% que sería el equivalente a un euro o un ethics ¿no? pues a mí se me pone el monedero en más un ethics positivo y a la librería se le pondría creo que he equivocado los dedos pero bueno a la librería se le pondría en menos un ethics ¿vale? de tal manera que el sistema siempre tiene un balanceo cero si sumamos todos los monederos en positivo y todos los monederos en negativo debería ser un balance cero ¿qué puede hacer la tienda? las tiendas se pueden poner en negativo las personas no porque las personas no venden nada por lo tanto no bonifican a nadie por lo tanto no se ponen en negativo las personas solo pueden recibir bonificaciones por lo tanto su saldo solo puede estar en positivo y las tiendas pueden estar en positivo porque por ejemplo reciben muchos pagos en ethics o en negativo porque han realizado muchas bonificaciones por ejemplo y se han quedado en negativo hasta menos 500 podrían ¿cómo una tienda puede recuperar su saldo? pues haciendo compras dentro de la red a otras tiendas y siendo bonificada o asumiendo pagos en ethics es decir si la librería se ha puesto a menos uno porque a mí me ha bonificado mi libro de 10 euros lo que puede hacer es contratar a una gestoría dentro de la red y que los 500 euros que le cueste la gestoría a lo largo del año pues se le bonifica 5 entonces como 5 a lo largo del año imaginaros como estaba menos uno después de la bonificación de la gestoría se quedará a menos cuatro porque la he bonificado 5 si hay dudas respecto de esto luego me las preguntáis pero lo que me gustaría es que se quede clara la idea de que es un sistema de balance cero personas solo positivo tiendas positivo y negativo porque bonifican y al bonificar y quedarse en negativo lo que pueden hacer es o aceptar pagos que les pongan en positivo o hacer compras y ser bonificados que les vaya balanceando el salvo hacia el cero o hacia el positivo este es un poco el sistema que tenemos o sea como el diseño de la moneda entonces os voy a volver a compartir la pantalla para que veáis un poco el trabajo de Julio que está por aquí aquí le veo entre los participantes y os voy a compartir la pantalla ya la veis ¿verdad? ¿sí? vale pues aquí tenemos los vídeos y esta sería un poco cómo funciona la aplicación móvil la aplicación móvil esta sería el registro de tienda por ejemplo para que no se ve nada no se ve nada no estás compartiendo Geno ¿ah no eh? no access to your your browser is preventing your access ay perdona que no se había visto todavía no se ve ni se ve nada pues no sé muy bien qué hacer amigos eh pero no puedes compartir sí sí oye lo que podemos hacer Geno eh yo puedo poner a Julio también como si él le apetece y quiere le puedo poner para compartir vamos para ser incluso anfitrión vamos anfitrión no panelista eh por si él quiere comentar algo lo que sea vale si ese recurso lo tenemos vale Julio siempre que Julio quiera claro que yo tampoco quiero meter en ningún charco a nadie Julio sí 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 dime 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 no el otro Julio ah perdón Julio Julio ¿estás ahí? ah mira ya está ups pero no estoy ahora en casa estoy llegando vale nada no no pues no ¿qué problema tienes? porque compartir pantalla sí que puedes no sé me dice ya no me dice share screen your browser is preventing access to your share screen joder eh sí de repente de repente no me deja no pasa nada bueno no pasa nada ¿no? ¿qué querías compartir exactamente? o sea ¿cómo funciona la aplicación? que es una pena porque es como lo o sea es interesante Julio ¿lo puedes poner tú? te paso los vídeos si es un vídeo pásamelo sí 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 pásamelo por el chat si es un vídeo lo proyecto yo ningún problema es ese me pasas uno de ethics mercadona.net vale le doy lo activo mercadona no mercadona social lo activas perdón es que son muchas solas son muchas solas ya me imagino espera te vas para abajo estoy bajando vale y ves ahí que hay una serie de vídeos y hay uno el segundo en las columnitas el segundo de arriba que pone cómo enviar un pago si eres consumidora para que la gente vea por ejemplo ¿lo pongo? vale espera un segundito perdóname un segundito a ver espera que voy a intentar en primer lugar compartir un segundo mientras voy a salir y entrar vale vale a ver si puedo venga bueno ya lo tenemos si queréis hacer alguna pregunta por favor los que estáis asistentes pues podéis hacerla en preguntas o bien directamente en el chat vale si tenéis interés en hacer alguna alguna pregunta cualquiera de los dos cualquiera de los dos ponentes bueno ya está ya está preparado esto dale dale ¿ya le doy? ¿ya estás? vale sí venga espera espérate que sale aquí os salves los dos ponentes hoy son los dosござ son os o la Gracias. Parece que me gustaba. Un segundito. Vale. ¿Vas a poder ahora o...? Voy a probar. Vale, voy a dejar de compartir, ¿vale? Ahora puedes tú. Venga, cuando quieras. Vale, bueno. O sea, eso es un poco cómo va el funcionamiento. Metes, o sea, te registras, buscas la tienda, marcas el total de la compra, independientemente de en qué moneda pagues, para que se pueda calcular la bonificación, le das a enviar pago. Si es cero ethics, es cero ethics y recibes tu bonificación cuando la tienda te lo acepta. Todo el sistema es de software libre, por lo tanto, tenemos un perfil en GitHub, que es un repositorio de código donde todo el mundo lo puede bajar, todo el mundo lo puede toquetear, contribuir. Y bueno, desde luego, para lo que nosotros necesitamos nos sirve. Os voy a compartir un poco los datos que tenemos también. Ahora ya me deja compartir. Fantástico. Para enseñaros un poco cómo es por detrás, ¿vale? Como os decía, es un sistema de gestión de toda la cooperativa. Entonces, tenemos, pues bueno, tenemos como los informes de toda la cooperativa, de cómo han ido incrementando las socias consumidoras dentro del mercado social. Este año hemos tenido 148 altas, 23 proveedoras y 125 consumidoras. En el año 2019-72, de las cuales serán 21 proveedoras de 50 consumidoras. Y bueno, es cierto que ha habido años que no hacíamos limpia de la red y este año, por eso hay tantas bajas, hay 13 bajas, porque digamos que ha habido un cambio como de equipo técnico y hemos estado como un año sin equipo técnico y, bueno, pues hemos dado de baja a todos los que teníamos pendientes. Tenemos también un registro de consumidoras, entidades especiales que son patrocinadoras y colaboradoras y, bueno, tenemos también el sistema de pagos, etcétera, ¿no? Y el balance social que es nuestro sello de auditoría. Este, digamos que las personas que hacen el balance social, que acabamos de terminarlo, o sea, es un sello que nos sirve para garantizar que las entidades cumplen los criterios que queremos. Todo esto, que es el sistema de la cooperativa, está vinculado a este, que es el sistema de ethics. Y digamos que aquí están solamente los datos relacionados con la gestión de la moneda como tal. Tenemos las entidades, las que tienen simbolitos que todavía no están registradas en la aplicación móvil, y las que tienen el doble check, pues es que sí, que han subido su fotito, su logo. Anarres, por ejemplo, es Joseba, que es la entidad, digamos, que ha hecho este programa que estáis viendo. Bueno, y aquí están todas, ¿no? También tenemos los perfiles de las consumidoras. Aquí, por ejemplo, tenéis los test de cuando empezamos a hacerlas. Y tenemos hasta 128 personas registradas. El sistema de ofertas, que es el sistema, porque las entidades dentro de la app pueden meter como ofertas temporales para realizar, bueno, pues con ofertas especiales para pagar en ethics o no, que les llega directamente a las entidades de la red. O sea, y a las personas también que tienen la app descargada. Aquí están todos los movimientos que se han realizado. Los que tienen regalitos es que es bonificación y las que no tienen nada es que han sido pagos directamente. Y las que tienen el triangulito son las que se han realizado a través del perfil del mercado social, ¿vale? Porque bonificamos cuotas, o sea, las cuotas de la cooperativa son 20 euros anuales, pues hacemos una bonificación del 50. Y como veis aquí, pues hay una bonificación de 10 ethics. Y luego también los ethics se pueden comprar, ¿no? Aquí tenemos una socia que ha comprado 100 ethics a través de euros y que esto se ve en los movimientos de tarjeta, ¿no? Y aquí vemos, pues los ethics que ha comprado la gente. ¿Veis? Almudena de la Peña pues ha comprado 100 ethics. Aquí están los pagos, que es, pues bueno, en caso de que haya un error lo podemos dar al ok. Podemos ver los que están pendientes, los que no. Los que están pendientes hacemos una batida mensualmente o cada 15 días y escribimos un correíto. O sea, nosotros como administradores a las entidades que lo tienen pendiente, ¿no? Pues por ejemplo aquí vemos este movimiento. vemos que está pendiente. Serían, ha pagado 107 euros por un seguro, cero en ethics y le han bonificado 5,3. Yo como administradora podría darle a aceptar, pero en realidad lo que hago es llamar a la entidad y decirle que por favor acepten esto. Aquí tenemos los monederos. Pues un poco para ver si hay entidades que están como muy cerca de los menos 500 o no, pero la verdad es que en general no es el caso. Esta cifra que veis aquí es la cifra del mercado social, es decir, es el banco. ¿Cómo se compran ethics? ¿Cómo se compran? ¿Por la aplicación? En la aplicación tenemos un sistema de, puedes poner, comprar ethics. Cienetics se vincula a través de un sistema de red, si quieres comprar con tarjeta y puedes comprarlos con tarjeta de crédito que metes en la aplicación. Es un sistema totalmente seguro y automáticamente se te ingresan los Cienetics en tu monedero. Vale. Vale. Aquí tenemos los informes que nos dan un poco el movimiento en los últimos tres meses, en el último mes y en la última semana. Tenemos 178 entidades en el mercado social registradas, de las cuales 136 están registradas en la app como tal y 42 siempre al registro. Bueno, la bonificación, aquí nos tenemos los datos un poco de la bonificación media, que son un 3,35% en general y a entidades un 2,78% porque diferenciamos, asumimos en el diseño que generalmente la bonificación a entidades podía ser distinta porque las compras suelen ser mayores entre entidades y por lo tanto pusimos la posibilidad de poner una bonificación menor. La distribución en categorías de las entidades está a nivel general, desinculado de la moneda. Geno, tres minutos, ¿vale? Y terminamos. Vale. Y podemos ver aquí el detalle de los pagos. Pues en los últimos tres meses hemos tenido 203 movimientos. Aquí podemos ver los detalles también. Y pues bueno, con el desglose de movimientos, el desglose de pagos, aceptados y no aceptados. Y bueno, pues ver un poco a cuántas entidades en el último mes se le han hecho pagos. Pues a 18. Asalto de mata, que hace tienes mestizaje, dicha y hecho. Son sobre todo consumo final. Tenemos como el objetivo de mover un poquito más el intercambio entre entidades. Y aquí las noticias que esto es algo que solo puede lanzar el mercado social y que le sale una notificación a las personas. Pues metemos la asamblea anual, la bonificación por ethics, cosas que como red nos interesa que las personas sepan. Y luego todo esto, bueno, la herramienta gestora, que es lo que llamamos a este software de gestión, además está vinculado con la página web del Mercado Social de Madrid. Aquí, dame un segundito y, pero, dame un minutito más y lo enseño. Que es el catálogo de empresas, de tal manera que ya las entidades se autogestionan el perfil aquí. Estamos con la campaña del Back Friday, de All Unities Less. Aquí tenemos el mapa interactivo que también está en la aplicación móvil sobre dónde están las entidades. Y donde hemos marcado las que son patrocinadoras, colaboradoras de entidades, digamos, de uso final. Y aquí esto es lo que está vinculado a la aplicación móvil. Aquí vemos, es decir, esto lo controlan las entidades. Algunos datos, no todos. Adelia, como veis, no estaba registrada en la aplicación móvil, por lo tanto no sale el logo y no ha realizado este año el balance social. Y así todas, ¿no? Al Trapolab, por ejemplo, sí que está vinculada, sale aquí su loguito, sale el balance social que ha realizado este año, ¿no? Y todo esto está, están, digamos, que los tres sistemas vinculados, ¿no? Pues aplica tampoco está registrada, Acu, Araucania. El que hace tienes mestizaje, sí, ¿no? Pues aquí, digamos, que hay una gestión por parte de las entidades que, pues, share, stop share, perdón. Por parte de las entidades que, perdonad que, otra vez, que a nosotros también nos descarga como de muchísimo trabajo administrativo, porque digamos que antes nos contactaban, oye, que hemos cambiado la dirección, tal, y ahora ya se pueden gestionar. Hay veces que nos da un poco de problemas porque tenemos una descripción larga y una corta, cambian la larga, pero esa no está vinculada con la aplicación. Pero, bueno, digamos que esto es un poco de aprendizaje y rodaje. Así que esto es un poco lo que os quería comentar y ya me callo, cualquier duda que tengáis. Bueno, gracias, Geno. Pasamos ahora al turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta volcada en el chat? No sé si hay alguna más, si en preguntas y respuestas. Bueno, comentamos, empezamos si queréis. Bueno, yo creo que esta es una pregunta de un tal Miguel Yasuyuki, que debe ser un japonés. ¿No? Por el apellido, a mí me suena a japonés. Dice, vale, gracias. Siempre me daba curiosidad que parece no haber mucha comunicación entre X y EUSCO. Esto va para Miguel Ángel. Sí, sí, es una pregunta que había hecho Miguel anterior, que le había contestado. Me preguntaba si tenemos algún tipo de contacto de relación con el EUSCO. Y le comentaba que sí que estamos en contacto con ellos. Sí que, de hecho, hace poquito coincidimos también con ellos, con Reas Navarra, en una presentación. Y nos encantaría, pues, en un futuro poder tener capacidad de hacer un intercambio. Pero tenemos la pega de que, como son países diferentes, las legislaciones son diferentes. Entonces, ahí estamos un poco más limitados. De hecho, en Francia existe la ley especial de monedas locales, que aquí no tenemos. Entonces, ellos no necesitan una entidad de dinero electrónico, por ejemplo, que aquí sí, para hacer lo mismo. Y, bueno, pues, en un futuro, cuando vayamos consiguiendo crecer con Equilur y establecernos, pues, tenemos que sentarnos con ellos y ver. Porque ellos también, desde siempre, también tenían intención de poder extenderse hacia el EUSCO y Navarra. Pero también, cuando estén bien establecidos allí, sean autofinanciables, autosuficientes. Vale, muchas gracias, Miguel Ángel. Luego, yo quería hacer una pregunta a los dos, y es referente al resto de mercados sociales, ¿no? Porque hay en toda España, ¿no? En todo el Estado español, yo creo, en diferentes comunidades autónomas, ¿no? ¿Sabéis si hay más implementaciones de monedas vinculadas a algún mercado social concreto? ¿O sois las dos únicas experiencias de moneda local o moneda social en REAS? Sé que en Barcelona está el SES, ¿no? La salsa de economía, pero la moneda que utilizan de la salsa, pues, yo creo que no está operativa. Os paso la palabra, ¿vale? Para que lo queráis comentar. Mira, Ángel, ¿quieres comentar algo? Yo no conozco, igual Aragón también estaba funcionando con vosotros, ¿no? Aragón inició, o sea, digamos que tenemos el sistema habilitado para que Aragón pueda entrar. De tal manera que tú, la primera vez que te registras, te sale a qué mercado social perteneces, Aragón o Madrid. Lo que pasa es que todavía no lo han implementado y recientemente nos contactó Murcia para también sumarse a los ETIX. Lo que pasa es que tienen unas REAS muy pequeñitas y lo que les interesaba era poder intercambiar con Madrid. Porque, por ejemplo, tienen alguna librería que compra traficantes y cosas así. Entonces, vamos a ir despacito, pero en principio, si se animan, empezaremos a poder intercambiar también entre mercados sociales. La historia es que tenemos que diseñar esto porque Madrid y Aragón estaban planteados para ser separados, para fomentar las economías locales, pero no necesariamente intercambiadas entre nosotros. Y Murcia está planteando que sí que necesitarían esto. Entonces, tendríamos que ver un poco cómo hacerlo, sobre todo a nivel contable y tal. Pero, bueno, sí, estamos en ello. Yo diría que es interesante ver que son dos modelos diferentes, tanto Equilur como ETIX. No son dos modelos distintos. Miguel Ángel Equilur, concretamente, se dirige también más a ayuntamientos. Yo no sé si, Geno, habéis tenido oportunidad con alguna corporación local o no es un objetivo realmente del mercado social de Madrid alguna de estas instituciones, el poder cooperar con ellos. No lo sé. No sé si os lo habéis planteado o os lo ha planteado alguna institución de este tipo. O sea, desde luego no tenemos las fuerzas ahí centradas. Tenemos las fuerzas ahora mismo más centradas en, pues digamos, en que sea adoptada por toda la red, porque ya habéis visto que hay entidades que todavía no lo tienen. Entonces, una vez que estemos ahí, una vez que hayamos podido dar respuesta a Murcia, quizás nos lo planteemos, pero estamos totalmente abiertos a que administraciones nos lo pidan. Lo que pasa es que también esto nos pone en una tesitura, que es que, claro, en principio, nosotros somos economía social y solidaria y no necesariamente todo el comercio local lo es. Entonces, digamos que sería, o sea, nosotros no aspiramos a ser la moneda social de Madrid, aspiramos a ser la moneda de la economía social y solidaria. Entonces, bueno, habría que, o sea, la historia sería que el comercio local, pues pasará un poco como hace el pam a pam con la Chess, o sea, que haya una preauditoría para ver en qué punto están las entidades que se sumarían por parte del ayuntamiento que fuera y ver si se cumplen una serie de criterios y ver si hay un interés en llegar a cumplirlos en algún momento. Porque no somos solo una moneda local, somos una moneda local que se mueve en un mercado de economía social y solidaria. Entonces, bueno, pues eso, estamos abiertos y tal. Ahora hemos presentado una subvención para intentar lanzar, que lo lanzaron desde la Chess, los compañeros de la Chess, y nos contactaron a Madrid y Aragón para ver si lo queríamos hacer, que es un Amazon cooperativo, e-commerce cooperativo, donde también, por ejemplo, está Goteo, que es una plataforma digital de crowdfunding, entonces, bueno, como que habíamos planteado el, podríamos plantear, que no está planteado, hay que ver si nos da la subvención y el desarrollo está, o sea, estamos en la fase de sueño de qué podríamos hacer, pero lo ideal sería que los ethics se pudieran utilizar dentro de esta plataforma como sistema de bonificación, ¿no? Pero bueno, y lo ideal sería que se pudiera abrir a comercio local cercano, a fin, pero no a todo el comercio local. Pero bueno, esto ya os digo que son sueños y veremos a partir de enero. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por parte de los espectadores. Si hay alguna pregunta más, si alguno tiene interés incluso en participar, yo lo incluyo como panelista, porque tenemos la opción de hacerlo, por si quiere comentar. Julio, no sé si sigues ahí conectado y tienes interés, lo podemos hacer. Luego, Geno, a mí se me ocurre una pregunta, bueno, se me ocurre, yo siempre entiendo que los ethics están soportados por euros, porque en cualquier caso, en cualquier momento, ¿se pueden intercambiar por euros por parte del comercio? Del comercio sí, de las personas no. Vale, o sea, las personas no, pero el comercio sí no. Y ya están todos los ethics soportados por euros, ¿no? Entiendo. O sea, como es un modelo mixto, donde os decía que hay un sistema de crédito mutuo y, por otro lado, un sistema de compra de ethics, podemos respaldar a aquellos que han sido comprados por euros. Vale. O sea, teóricamente, porque hay algunos que se crean de la nada en el sistema de balance cero, o sea, en el sistema de bonificación. No obstante, la cooperativa garantiza que las entidades que lo quieran cambiar, lo cambian. Claro, no, te lo digo más que nada porque no compensa, o sea, no hay euros suficientes para que en caso de pánico monetario dentro de ethics, que no lo va a haber, porque la militancia pues es lo que tiene, pues no va a haber euros suficientes para poder cubrirlo, si no hay una garantía, claro, formal. Claro, hay por parte de la cooperativa. Exacto, o sea, que se entiende que respaldaba, es un modelo muy concreto y muy interesante, ¿no? O sea, que no sé si hay más preguntas. Miguel Ángel, alguna, bueno, no sé si queréis comentar algo, Miguel Ángel, Geno, alguna cuestión que penséis que es de interés. Vale, yo, más que nada, a mí me ha sorprendido mucho el comentario que hacía Miguel Ángel del tema de los avatares de euros, ¿no? Con el dibujo que nos hacías, ¿no? Me ha sorprendido mucho ese concepto, ¿no? Ese concepto así tan gráfico, ¿no? Tan concreto, ¿no? De cómo puede ser una moneda avatar, ¿no? Y bueno, y vuestro compromiso con los ayuntamientos, claro, porque ahora, claro, con todo el tema de la crisis, ¿no? Del COVID, pues yo creo que ahora es una oportunidad, desgraciadamente o no, de poder utilizarlo para fomentar el comercio local de proximidad, ¿no? O sea, que yo creo que eso es un gran reto, me imagino, para el comercio en Euskadi, ¿no, Miguel Ángel? Sí, sí, justamente además estamos viendo que hay mucho interés, que se han puesto en contacto desde muchos ayuntamientos con nosotros. Y de hecho vamos a empezar a funcionar en dos pruebas piloto, una con un ayuntamiento de Guipúzcoa y otra pues con los, en la comunidad Irati, con los Irati. Y hay varios ayuntamientos que tienen los ojos puestos en esas pruebas piloto para también implementarlo en su municipio. Vale, porque en Irati comenzó con el tema, bueno, estuvo allí Franco Llovera, ¿no? Eso es. Con el desarrollo, ¿verdad? De la moneda de allí del Irati, ¿no? Que yo sé que han expuesto esta mañana, además, han expuesto esta mañana. Sí, lo he visto. Ajá, perfecto. Perfecto. Pues si no hay más preguntas, más comentarios, podemos cerrar si queréis la mesa, ¿vale? Veo que no hay preguntas, nada, no hay nada más por parte de las personas que están conectadas. Pues agradeceros la participación.